Punto por punto. Diputado Fernando Guadarrama, pues viene una nueva etapa en la auditoría, había muchas quejas con el anterior auditor. ¿El nuevo auditor tiene encomiendas concretas del Congreso del Estado? Así es el tema de la fiscalización de los recursos públicos, los recursos de los morelenses, de los mexicanos, por supuesto la buena aplicación y transparencia de ellos, que se apliquen de acuerdo a los establecidos en los mismos lineamientos de la fiscalización. Y esa fue la principal encomienda que un servidor le solicitó en la aplicación pronta, porque muchas veces fiscalizan con un retraso de uno hasta dos años y nos vienen presentando algunos dictámenes donde ya inclusive el funcionario no está dentro del cargo. Entonces lo que queremos es que modernice, estaremos también apegándonos a una propuesta de una reforma de ley que tiene que ver con el tema de la fiscalización. Entonces es una persona que tiene la experiencia, tiene la capacidad, tiene el conocimiento, es estudiosa del tema de fiscalización y tiene todo el respaldo del Congreso, se vio por unanimidad con 26 votos de los presentes y creo que es una nueva oportunidad que se le está dando a esta área tan importante de transparencia de rendición de cuentas que tenemos que hacer todos los servidores públicos. En otro tema, hoy presenta una iniciativa para garantizar mayor control, mayor transparencia fiscal, es una reforma constitucional. Es una reforma constitucional que presentamos y que tiene que ver con la reforma electoral que se aprobó hace unos meses. Es decir, le queremos dar a la Constitución del Estado mayor actividad, mayor participación ciudadana y donde se pueda consultar ciertas decisiones que los gobernantes en muchas ocasiones hacen y que no es consultada a la gente. Entonces eso le va a dar mayor actividad, mayor dinamismo de participación a la gente, como consultas ciudadanas, el tener un presupuesto participativo donde la gente pueda decidir también dónde quiere sus obras. Muchas veces los que estamos en el, o los que están en el gobierno, pues se hacen obras que no necesariamente es donde quiere la mayoría. Entonces este tema de presupuesto participativo le va a dar mayor dinamismo y mayor soporte a las decisiones que tengan los gobernantes. Punto por punto.